¿Qué es la leyenda de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias? Cuando estaba el doctorado encontré un trabajo en la oficina de patentes de Berna. Como tenía mucho tiempo para pensar, en 1905 publiqué una serie de artículos, uno de los cuales sobre el efecto fotoeléctrico me valió la concesión del premio Nobel. El mundo de la física clásica no fue nunca el mismo después de la publicación de mi famosa teoría de la relatividad. Ahora, como soy un pacifista convencido, siempre me entristeció haber participado en el proyecto Manhattan. Y quizá resulte curioso conocer que al final de mis días rechacé la posibilidad de ser presidente de Israel. Mis fotos, mis frases, mis ecuaciones forman parte de los iconos del siglo XX. Los podéis encontrar por todas partes. Pero yo hoy quería que os acercárais más a la persona, al hombre. Albert Einstein. Desde muy joven me entretenía en la iglesia realizando cálculos matemáticos, mientras el sacerdote impartía sermones repletos de ideas anticuadas. A pesar de la voluntad de mi padre por convertirme en médico, enseguida comprendí que mi camino era el de la filosofía natural. Toda la cinemática que estudias descansa sobre los experimentos que realicé a principios del siglo XVII. La caída libre, el movimiento de los proyectiles, el péndulo simple. Pero sin duda, mi vida cambiaría en el momento en que conocí y perfeccioné el telescopio. Mis descubrimientos sobre Júpiter, el Sol, la Luna, acabaron con 20 siglos de pensamiento aristotélico. Y también con mi buena relación con la iglesia. Juzgado y condenado por la Inquisición, acabé ciego y solo bajo arresto domiciliario en mi casa de Florencia. Fueron necesarios más de 300 años para que la iglesia ofreciera una tímida disculpa. Te contaré un secreto. Si visitas mi mausoleo en la capilla de la Santa Croce, junto a mi sarcófago descansan los restos de quien fue mi verdadero apoyo a lo largo de todos estos años. Mi hija Virginia. Virginia Galilei. Mucha gente me sitúa en el podio de los tres grandes de la historia de la física, junto con Newton y Einstein. Nací en Edimburgo y los que me conocieron me consideraron una persona amable, humilde y con gran sentido del humor. Fui un profesor preocupado por la calidad de la docencia, a la vez que investigué en cinética de gases o en la teoría del color. Incluso algunos me atribuyen la primera fotografía en color de la historia. Pero mi gran aportación llegó con la publicación en 1865 de mi artículo sobre la teoría dinámica del campo electromagnético. La unificación de estas ecuaciones permitió la total comprensión del fenómeno electromagnético. Por eso, no te olvides de mí cuando hables por teléfono o veas televisión vía satélite. Einstein dijo de mí El trabajo de James Clerk Maswell cambió el mundo para siempre. Estamos en junio de 1934. Soy mujer e inmigrante. Ahora estoy ciega y la leucemia no me dejará vivir más allá de unas pocas semanas. Tuve que salir de mi país para poder estudiar. Y no fue nada fácil en la sociedad en la que me tocó vivir. A pesar de mis buenas notas o de hablar cinco idiomas, el rechazo de mis compañeros siempre fue manifiesto. Excepto por parte de Pierre, con quien me casé. Nuestro regalo de bodas fueron dos bicicletas con las que recorrimos buena parte de Francia. Tras el trágico accidente de mi querido Pierre, me fue cedida su cátedra de física en la Sorbona, convirtiéndome así en la primera mujer catedrática en una universidad francesa. Trabajé con empeño y entusiasmo durante toda mi vida. Y a pesar de las muchas dificultades, pude obtener el Premio Nobel de Física en 1903, el de Química en 1911 y descubrir el radio y el polonio. Me llamo María Skodowska o Marie Curie, como me dicen en Francia. En mi juventud tuve aficiones dispares, contradictorias entre ellas, como la música, el alpinismo, hasta que finalmente me centré en el ámbito de la física. Estudios que cursé en la Universidad de Múnich, hasta alcanzar en ella el grado de doctor. Después de mi graduación, llamó mi atención un aspecto de la física no bien explicado hasta entonces, que era el espectro de emisión del cuerpo negro. Su estudio e investigación me llevó a definir un nuevo ámbito de esta ciencia, la física cuántica, y a definir una constante que lleva a mi nombre, la constante de Planck. Estos trabajos me valieron el Premio Nobel y desarrollé mi actividad docente e investigadora en la Alemania del periodo de entreguerras. A partir de 1933, la subida al poder de los nazis ocasionó la salida y el asesinato de múltiples científicos en Alemania, algunos asesinados por ser judíos o disconformes con el régimen totalitario, otros huidos en busca de poder continuar su vida y su investigación en otras partes, singularmente en Estados Unidos, pero en mi caso permanecí en el país sin contemporizar con el régimen dictatorial y de terror creado por Adolfo Hitler. Esta circunstancia me valió fuertes críticas de múltiples colegas y terminé mis días en la Universidad de Göttingen, en Göttingen, en cuyo cementerio puedes encontrar lo que queda de esta persona bajo una lápida que lleva dos palabras bien sencillas, mi nombre y mi apellido. Como veis estoy tomando unas notas en mi libreta y algo que siempre fue costumbre en mí. Si me vais a permitir voy a concluir y... Eso es. Y hablamos sobre mi vida. Nací en el barrio londinense de Nigwinton a finales del siglo XVIII, en el seno de una familia bastante modesta. Ello me impidió acceder a estudios sólidos en matemáticas, lo cual, en cierto modo, condicionaría mis investigaciones posteriores. Nada que al final no pudiera solventar con gran capacidad de observación, gran diligencia y gran espíritu de sacrificio en todo aquello que emprendía. Mi vida fue una vida sencilla. Trabajé un tiempo en la imprenta del señor Ribó. Allí tuve la fortuna de que cayeran en mis manos libros de ciencia que leía con enorme interés. Además, ello no me impidió, en ningún caso, valorar los méritos de mis colegas. Hasta tal punto que profesaba una gran admiración por Humphrey Davy. Acudía a todas sus conferencias y allí apuntaba, otra vez en la libreta, todo lo que decía para posteriormente encuadernarlo. Gracias a ello, acabé trabajando en el laboratorio del propio Humphrey Davy, circunstancia que iba a cambiar mi vida. Si hablamos de mis logros científicos, son varios, pero me gustaría destacar, como no, algunos. Construí pilas, desarrollé la electroquímica, estudié la difusión de los gases. Pero si de algo estoy tremendamente orgulloso y profundamente satisfecho, es de haber comprendido los mecanismos de la inducción eléctrica utilizando los precarios medios que tenía a mi alcance. Apenas unos imanes y unos cables. Cuando vosotros accionáis el conmutador de una luz, al otro lado se realiza un proceso que yo experimenté hace casi dos siglos. Y es que, sin pecar ni modestia, yo puedo decir que soy de esas personas que vino a este mundo para iluminar el futuro. A estas alturas ya sabréis quién soy o habréis sido capaces de desvelar mi identidad. Si aún no lo habéis conseguido, soy Michael Faraday. Yo era el responsable del programa nuclear alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Mi misión era elaborar una bomba. Esta sombra me acompañará toda la vida. Y aunque intenté ser negligente y se lo confesé a Niels Borg en una reunión que tuvimos en Copenhague en 1941, no hay ninguna prueba de este encuentro. Sí que prefiero recordar que con apenas 30 años ya había recibido el premio Nobel de Física por elaborar la física cuántica matricial. Descubrí que era imposible medir con precisión y simultáneamente ciertas magnitudes físicas. Es lo que hoy estudias y conoces como el principio de septiembre de Heisenberg. Nací en 1878 en Viena en el seno de una familia acomodada. Desde niña disfruté de un ambiente cultural muy estimulante. Tocaba el piano, me apasionaba la música, pero eran las matemáticas y la ciencia lo que me atraían de un modo especial. Pude ir a la universidad, estudiar física y trabajar a las órdenes de personalidades como Boltzmann o Planck. Recuerdo maravillosas tardes en casa de Planck, él tocando el piano, con Einstein al violín y un joven tenor con el que trabajaría después, Otto Hahn. Durante la Primera Guerra Mundial me ofrecí voluntariamente como enfermera y técnico de rayos X en el frente. Años más tarde, durante el nazismo, tuve que emigrar a Suecia, desde donde pude desarrollar la base teórica de la fisión nuclear. No me importó que el mérito y el premio Nobel recayesen sobre Otto Hahn. Me han dicho que a lo largo de mi carrera tuve 29 nominaciones al Premio Nobel de Física y 19 al de Química. Nunca me lo otorgaron, pero ese nunca fue mi objetivo. En mi epitafio puedes leer Liz Miner, una física que nunca perdió su humanidad. Siempre he tenido una capacidad de concentración excepcional. A principios del siglo XX era portero en la liga de fútbol danesa, pero me interesaba tanto la física que a menudo solía despistarme intentando solucionar complicados problemas. Me doctoré y trabajé duro hasta convertirme en uno de los padres de la recién nacida mecánica cuántica. Revolucioné el concepto de átomo, por lo que me dieron el Premio Nobel de Física en 1922. Otro científico, Ernest Rutherford, solía decir de mí que era la persona más inteligente que había conocido jamás. Con mucho de menos aquellos años. Las conferencias Solvay, aquellos debates con Einstein después de cenar, conversaciones que incluso se alargaban al día siguiente en el desayuno. Sin duda el mundo cambió para siempre. Ahora mi modelo atómico se estudia desde los primeros cursos de educación secundaria. El átomo de Bohr, de Niels Bohr. Muchos me consideran el físico y matemático más importante, más grande de la antigüedad. Lo cierto es que sí, hice importantes, creo, aportaciones a la geometría y diseñé máquinas, sobre todo máquinas de guerra, para defender mi ciudad de los romanos. Se cuentan muchas anécdotas sobre mi vida. La más célebre y conocida creo que es la de la corona de oro de mi tío Yerón. Algunas cosas realmente no son ciertas. Aquello de que salí desnudo desde la bañera con la corona en las manos diciendo Eureka, pues desde luego no lo es. Pero sí es cierto que enuncié principios que han permitido el desarrollo de los estudios sobre la flotabilidad de los barcos. También, también, pues enuncié el principio de la palanca, la ley de la palanca. No sé, aquella frase de, si tengo un punto de apoyo, moveré el mundo. Ya anciano, pues mi ciudad fue tomada, finalmente, por los romanos. Y un soldado que había venido a apresarme, me combinó a ir con él mientras yo estaba desarrollando un problema matemático. La verdad es que solo le pedí que me dejara terminarlo. No fue posible, me dio muerte. Bien, sí, efectivamente, soy ese que estáis pensando. Arquímedes de Siracusa. En mi vida aprendí muy pronto a aceptar el sometimiento y la humillación. Primero, con un padre mercenario que solo me necesitaba para trabajar en la taberna familiar. O para apostar con los clientes sobre mi rapidez haciendo cálculos matemáticos. De mayor, cuando pude formarme, acabé viviendo en el castillo del rico astrónomo danés Tycho Brahe. Me contrató para desentrañar los misterios de la órbita de Marte. Y a pesar de prometer hacerlo en ocho días, tardé más de ocho años. Me tasaba todas sus observaciones y también la comida. Entre tanto, yo, que era un firme defensor del pensamiento científico, tuve que librar a mi madre de la hoguera, acusada de practicar la brujería. Y escribir horóscopos a reyes y nobles para mantener a mi familia. Cuando murió Tycho y pude disponer de todos los datos, enuncié las tres leyes que abrieron el camino definitivo para la comprensión de la mecánica celeste. Las leyes de Kepler Nací en el norte de Irlanda, en 1943. Desde mi niñez tuve interés por la astronomía, pero no fue hasta la adolescencia cuando aumentó mi afición por la física, gracias a un profesor de mi instituto. Así pues, me gradué en Glasgow y comencé mi doctorado en Cambridge, bajo la dirección de Anthony Hibbiz. En principio, nuestra labor era diseñar un radiotelescopio para la observación de los cuásares. En 1967, fue emocionante detectar unas señales de radio periódicas procedentes del espacio. Tras descartar el origen extraterrestre, concluimos que eran estrellas masivas girando a gran velocidad. Habíamos descubierto los pulsares. Solo mi tutor, Hibbiz, recibió el premio Nobel por este descubrimiento. Creo que mi vida ha sido mejor sin este galardón. He recibido muchos otros reconocimientos y sigo trabajando en lo que más me gusta. Me llamo Jocelyn Bell. Podría decir sin rubor que fui el mejor científico experimental de todo el siglo XVII. En mi obra Micrografía, realicé las mejores observaciones microscópicas jamás realizadas hasta entonces. Diseñé buena parte de la reconstrucción de Londres tras el incendio de 1666, aunque todo el mérito se lo llevó Christopher Wren. Aporté una gran cantidad de experimentos a la física e incluso influí en Isaac Newton en su teoría de la gravitación universal. Sin embargo, nuestra enconada rivalidad y todo su gran poder lograron eliminar todo rastro de mis méritos en los libros de la época. No solo eso, todos mis retratos de la Royal Society fueron completamente destruidos. Es más, esta es la única imagen que se me atribuye, pero en realidad no soy yo. Bueno, se trata del químico Van Helmholt. Ahora solo tú puedes rescatarme del olvido. Recuerda mi nombre, Robert Hooke. Alexander Pope escribió mi epitafio. La naturaleza y las leyes yacían ocultas en la noche y dijo Dios, sea Newton. Y todo fue luz. Los historiadores coinciden en que soy la mente más prodigiosa que ha dado la especie humana. Puedo decir que en tan solo 18 meses, en un Londres que ardía asolado por la peste, conseguí trazar las bases de lo que fue toda mi obra posterior. Con una formación casi autodidacta, me convertí en el mejor matemático de Europa. Puse orden en el cielo y en la tierra, desvelando los secretos de la mecánica celeste. Llevé la óptica más allá de sus fronteras, donde no había llegado nadie. Desarrollé el cálculo infinitesimal y respondí con acierto a cuantos dilemas se plantearon en mi época. Pero, sin embargo, todo esto no hizo sino aumentar mi insatisfacción. Aunque no lo creáis, el tiempo que dediqué a la ciencia constituye una parcela muy pequeña de mi vida. La alquimia, la teología, llenaron noches y noches de insomnio. El horno, el horno siempre encendido y una vela, una vela que no se apagaba ni de noche ni de día. Así, hasta que conseguí escribir más de 10 millones de palabras a lo largo de toda mi vida. Conseguí ser director de la Casa de la Moneda. Tuve una gran fortuna y fui enterrado con honores de jefe de Estado en Westminster. Pero mi afán de perfección y mi soberbia y mi deseo de acercarme a la verdad me hicieron maldecir a Dios y a los hombres. Siempre acompañado y siempre solo. Siempre sentado y nunca descansando. No sé qué podré parecerle yo al mundo, pero para mí solo he sido un muchacho. Un muchacho que jugaba a la orilla del mar y se distraía con una concha más bella de lo normal. Mientras ante mí se extendía el océano de la verdad, aún por descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!